Hola a todos, bienvenidos a un video más. El día de hoy estoy muy feliz porque estrenamos la sección de anime. Y ustedes deben de estar preguntándose por qué le puse anime si les había dicho que iba a ser sobre Dragon Ball. Porque me estaba dando cuenta de que en la sección de Marvel y DC el contenido era muy amplio. Entonces mejor en vez de que esa sección solo fuera sobre Dragon Ball, mejor le puse anime para que sea un contenido más amplio y hayan más tutoriales. Así que para empezar esta sección les enseñaré a dibujar a Saitama de OnePunchman.com Y al final de este tutorial haré el dibujo celebrando los más de 100 suscriptores. Así que empecemos. Aquí vamos a hacer un ojo y vamos a hacer acá el segundo. Ahora vamos a hacer un pequeño párpado aquí debajo de ambos ojos. Listo. Ahora vamos a hacer las cejas. Ahora vamos a hacer su nariz. Y ahora vamos a hacer la cabeza. Por acá vamos a calcular. Vamos a hacer acá. Una línea recta. Y ahora vamos a empezar a subir de ambos lados. Vamos subiendo. Y aquí vamos a empezar de nuevo otra curva. Listo. Ahora vamos a hacer las orejas. No sé si sabían, pero este es mi personaje favorito de todos los animes que conozco. Vamos a bajar. Para hacer el hombro. Y vamos a hacer acá. Solo que un poco más recto. Así. Ahora vamos a hacer una línea hacia la derecha. Muy pequeña. Y vamos a bajar. Vamos a hacer así. Para los dedos. Otra línea pequeña también hacia la derecha. Y subimos. Vamos a unirla acá. Listo. Ahora acá vamos a calcular que estén alineados. Y también vamos a hacer el brazo. Vamos a hacer su puño. Por acá debajo. Vamos a calcular acá. Que sea algo grande. Vamos a hacer. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y otro dedo acá. Y vamos a hacer. Esto. Listo. Vamos a terminar de unir estas dos líneas. Y ahora vamos a empezar a bajar. Vamos a hacer acá. Y acá. Luego. Vamos a hacer. Súper pequeña. Ahí. La línea. Acá. Y vamos a hacerlo. Porque va a ser su cinturón. Ahora. Vamos a seguir. Vamos a seguir bajando. Y vamos a hacer. Hasta acá. El pie. Y vamos a subir. Acá. Para la bota. Y vamos a. Unirlo. Ahora vamos a unir las líneas que hicimos para las botas. Y para su cinturón. Vamos a hacer. Otro círculo acá. Y otro acá. Bueno. Ahora vamos a hacer. Un semicírculo. En cada hombro. Y vamos a hacer. Otro. De nuevo acá. Porque va a hacer. Por su capa. Ahora vamos a hacer. Otra línea curva acá. Para el cuello. Y vamos a hacer. Dos líneas. Acá a los lados. Y vamos. Hacer este rectángulo. Ahora vamos a hacer. La capa. Una línea larga. Que parezca. Un gran gusano. Y vamos. A hacer. Diferentes líneas. Pueden hacerla. Como ustedes quieran. Listo. Ahora vamos a hacer. Un último detalle. Con el rapidógrafo. Acá. Vamos a hacer. Un círculo acá. Y otra línea. Acá. Listo. Y por último. Unas últimas líneas. Para. El disfraz. Listo amigos. Este es el resultado. Y vamos a colorearlo. Pero antes de empezar a colorear. Solo quería mostrarles. Que crayones uso. A la hora de colorear. Uso unos crayones. Muppet. Que se llaman. Color Peps. Son 36. Y los utilizo. Porque tienen varios tonos. Porque. Yo a la hora de colorear. No sé si. Se dan cuenta. Hago sombras. Y algunas. Otras. Difuminaciones. Para que quede un poco mejor el dibujo. Así que. Por si ustedes querían saber. Que crayones uso. Pues uso estos. Y estos pequeños consejos. Los estaré dando también. En otros videos. Ahora si continuemos. Bueno amigos así quedaría el dibujo coloreado Ahora voy a hacer el dibujo de los 100 suscriptores Bueno amigos aquí está yo ya tenía hecho un pequeño boceto pero el resto del dibujo lo haré con ustedes Como sabrán ya llegamos a los 100 suscriptores Primero vamos a hacer los números y pensaba hacer algo 3D así que primero lo voy a hacer con el lápiz Ahora vamos a hacer un poco de lo que vamos a hacer en 3D Y para los orificios de ambos ceros voy a hacer la inicial del nombre del canal Y vamos a hacer mi pequeño avatar Funko Pop El cual no sé si se dieron cuenta es el que está en la foto del canal Listo así quedaría Ahora voy a repasarlo todo con marcador Voy a empezar haciendo el número normal No se preocupen si quedan algunas líneas Igual después las voy a borrar para que quede bien Es algo simple ¿no? Solo para conmemorar Este lodo Ahora esto en línea Para la sombra Vamos a repasar ahí Y ahora vamos a repasar ese proyecto Vamos a repasar a las personas Que no se preocupen con marcador Vamos a repasar Bien Bueno ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete yalo! ¡Suscríbete yalo! ¡Pero ¡Suscríbete yalo! 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 Ahora voy a comenzar a borrar Y solo para decorar Voy a agregarle un poco de color por acá Voy a hacer estas marcas de brillo Y vamos a colorear un poco Ahorita verán que estoy pintando un poco esta parte del reflejo que le hice Pero después le agregaré otra cosa Para que resalte un poco más Listo Vamos a usar un poco de corrector No se aprecia mucho en la cámara Pero los tonos que le coloqué están muy increíbles Voy a subirle un poco a la luz Voy a agregarle otro poco de sombras por acá debajo Si amigos como ven Cambio un poco más La profundidad del dibujo Ahora si creo que si se aprecian un poco más Los tonos que le agregué Y por último voy a pintar a mi avatar Y listo Muchas gracias a todos Espero que sigamos subiendo Y eso sería todo en el video de hoy Los espero para el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.